Música Pensando en ti Pensando en ti En Paz Estetrablico, la forma de hoy Todos estos cientos de miles de personas hicieron fila para al final encontrar una cola Esta Hasta hoy un millón doscientas mil personas en el país han hecho el reto Pepsi en los Estados Y el 58.1% prefirió el sabor de Pepsi Pero que nadie te cuente Únete al reto Pepsi y deja que tu sabor decida Los atletas discapacitados siempre han logrado triunfos para nuestro país El discapacitado tiene derecho a la salud La educación El deporte Y la recreación Respétalo La discapacidad es parte de nuestra naturaleza humana Es parte de la vida misma ¿Te gusta ganar? Entonces acércate más Acércate a la Lotería Nacional Porque cada viernes reparte más de siete mil premios Y casi cincuenta y siete mil reintegros ¿Tanto? ¡Claro! Y seguro Más de diecinueve millones de nuevos pesos cada viernes En la Lotería Nacional los premios son muchísimos Y las oportunidades ¡Uy! Muchos premios Y muy fácil Lotería Nacional para la Asistencia Pública Cúbrete de los problemas de la caspa Cúbrete con nuevo alert Control diario Su nueva fórmula te da un cabello hermoso y libre de caspa todos dos días Control diario El nuevo shampoo de la línea alert Salud y belleza que van a la cabeza Cúbrete Pintaré lo que más me gusta ¡Es fruta! A mí me encanta Trix de Nestlé Trix tiene forma de frutita Trix de Nestlé tiene sabor a jugo de fruta Este es solo para clavos ¿Y yo qué soy? Un conejo ¡Ay no! ¡Otra vez! Trix es solo para chavos Un agasajo brutal Si es necesario Llama a Brutus ¡Brutus el guardián! ¿Eso es tu perrito? No inventes Ataca a Brutus ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Brutus el guardián! Evite tres fabulosos sonidos Mientras Oscar Mayer prepara el vehículo más espectacular de México El Oscar Móvil Participa en el sensacional sorteo ¡Gana con Oscar Mayer! Envía tres etiquetas de cualquier producto Oscar Mayer Al apartado postal 105-265-México-DF Podrás ganar desde bicicletas hasta viajes a Orlando ¡Todo pagado! ¡Ya viene el Oscar Móvil! Oscar Mayer es el nombre de mis amigos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.